Son la nómina de pilotos que van a disputar esta serie, la categoría Touring. ¿Listos al partidor? Verde, 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 verde. Se va primero. Conseguimos. Doce vueltas. Daniel Fernández. Jiffy Colombia de velocidad. Próximo 14 y 15 de diciembre. Ya vienen los pilotos en busca de la primera vuelta, el primer giro que estaba encabezado inicialmente por el piloto número 18, Daniel Fernández. Luis Mazuti, Carlos Teller, Estrepo Gallo, Mojica, Sánchez, Montero, Buedoya, Ramírez, Moreno, Suárez, Ramírez, Posada. Viene desembocando recta principal líder de carrera. Cristina. Cristina Abedolla, Luis Sánchez, Juan Rのは un puesto. Rosario Pabllo, Ramón Traollo, Rubén. Mujeniza. 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 Gracias por ver el video